Desde Andalucía Información.es estamos escribiendo el futuro desde el presente de tu ciudad. Hoy jueves 31 de octubre abrimos Andalucía Información.es con una noticia que se venía advirtiendo desde hacía tiempo. Lo habían comunicado en muchas ocasiones a la empresa y ayer sucedió lo que el delegado sindical de comisiones obreras en FCC, Pedro Sánchez, calificó como crónica de una muerte anunciada. A las ocho y cuarto de la mañana de ayer, la Guardia Civil daba aviso de que una mujer había sido arrollada por una máquina de gran tonelaje en el vertedero de la carretera de Fuerte del Rey. Según explica Pedro Sánchez, la máquina arrolló a la víctima de 55 años cuando el operario removía los residuos acumulados de la noche anterior para su posterior tratamiento. La Guardia Civil informó de que la mujer se encontraba con sus dos hijos y otro familiar cuando ocurrió el fatal accidente en el que murió en el acto. Tras el incidente, el trabajador, de 38 años, acudió a socorrerla, pero fue en ese momento cuando los dos hijos de la fallecida le dieron una paliza ocasionándole heridas de gravedad y diversas contusiones que provocaron su ingreso en la UCI del hospital de Jaén. La Guardia Civil detuvo a los dos jóvenes que se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial, lo que posiblemente ocurrirá durante la jornada de hoy. En la redacción de Costa Occidental de Huelva destacamos que un grupo de vecinos y comerciantes de Isla Cristina han iniciado una recogida de firmas contra un vecino que tiene atemorizada toda su calle y actúa impunemente contra animales vagabundos a los que tortura y mutila hasta darles muerte, según denuncian sus vecinos que además muestran algunas de las fotos aportadas al periódico Viva la Costa. En Málaga recordamos que la Audiencia Nacional ha condenado a seis años de cárcel al ex-asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Arroca, y al ex-alcalde de la localidad, Julián Muñoz, como autores de un delito continuado de malversación de caudales públicos, agravado por el caso Saqueo II, que se inició a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal entre los años 1991 y 1999. Por otro lado, en la portada de Huelva, la Fiscalía ha pedido este miércoles la desestimación absoluta de todos y cada uno de los argumentos del recurso planteado por la defensa de José Bretón a la condena de 40 años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de Córdoba por el asesinato de sus hijos Ruth y José en octubre de 2011. Asimismo, también en el digital de Huelva destacamos que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a José Franco de la Cruz, alias El Boca, a la pena de 10 años de prisión por un delito de violación con el agravante de reincidencia, así como a una medida de libertad vigilada después por un tiempo de 8 años. El acusado, ya condenado a 44 años de prisión por el asesinato y violación de la niña de 9 años, Ana María Jerezcano, en Huelva, en 1991, deberá indemnizar con 6.000 euros a los herederos de la víctima, que falleció antes del juicio oral. En la sección de campo de Gibraltar hemos sabido a primera hora de hoy que efectivos de salvamiento marítimo y patrulleras marroquíes han rescatado un total de 26 personas que trataban de cruzar el estrecho de Gibraltar, con destino a costas españolas a borda de tres pateras. Por último, en deporte recordamos que el cepillo no supo sacar anoche, provecho de un amago de remontada tras poner dos goles en la puerta de Diego López, tras llegar a perder por 3-0 los primeros minutos del choque. Los de Emery sacaron a relucir todas sus debilidades y en el inicio de la segunda parte, el Madrid aceleró hasta lograr un contundente 7-3. Baca y Rakitic, con dos goles, fueron los goleadores hisparense. Por su parte, la Almería ha cerrado una dinámica muy negativa y volvió a sumar tres puntos en su visita a Mestalla al ganar 1-2. Los de Yuki siguen sin arrancar y Francisco toma aire. No os perdáis los videoresúmenes de estos dos encuentros. Más noticias al minuto en andalucinformacion.es. ¿Todavía no nos conoces? ¿A qué esperas?